Los temas de competitividad, desde que yo tengo memoria, se plantean en estas instancias, no solamente de parte de las gremiales empresariales, digamos rurales, pero también de las empresariales. Esto es un tema estructural que tiene el país, pero de todas maneras creo que es siempre una oportunidad de conversar y es una preocupación del gobierno también en mejorar la condición de competencia. Lo que celebramos hoy, claramente, en esta Expo Prado, es el Expo Prado de la normalidad, no hay protocolos sanitarios. Fue la única exposición rural en esta etapa de pandemia en el mundo que se pudo realizar. Todas las regiones del mundo tuvieron interrupciones y en ese escenario de dificultad que la pandemia impuso en el mundo, el sector europeuario salió adelante exportando su producción. Aquel campo no se detuvo y por lo tanto eso ha sido fundamental para la generación de actividades y de las divisas que el país tiene. El Uruguay va a crecer este año a una tasa del 4,8% proyectado y buena parte de ese crecimiento está impulsado por el empuje que ha tenido el sector agropecuario nacional en función de que ha tenido buenas cosechas, ha tenido una gran actividad a nivel de frigorífico, a nivel de industria de los lácteos, a través también de la industria de la celulosa, en fin, todo un empuje que ha llevado un gran volumen de exportaciones a muy buenos precios que ha logrado capitalizar en función de una realidad del mercado internacional que ha sido propicio en este sentido. El agro reconoce justamente los mejores precios, que se ha podido hacer exportaciones en buenos niveles. Lo que dice es que, por ejemplo, podría tener un dólar que lo ayudara con esa competitividad. Es que muchas veces están correlacionados. Probablemente este año tengamos nuevamente un récord de exportaciones de bienes agroindustriales. Eso es un factor también de empuje hacia abajo del dólar, porque son muchos miles de millones de dólares que ingresan en función de la liquidación de las exportaciones y que ingresan al mercado achatando lo que es el valor de la moneda. Estamos teniendo una realidad donde el precio de la energía en el mundo, estamos todavía con una guerra en Europa, eso ha tenido una incidencia en el valor de los insumos, del tema del valor de la energía, los fertilizantes, los agroquímicos que se utilizan en la producción agropecuaria han llevado hacia arriba los costos de producción. Y eso, lógicamente, que preocupa en la ecuación final que puedan obtener los sistemas productivos, porque no tenemos a ciencia cierta, hay una gran oscilación en los temas de precios de los productos agrícolas y en la demanda internacional, porque no nos olvidemos que el mundo está revisando a la baja los niveles de crecimiento económico. Y eso es un panorama externo que está dibujándose para el año 2022, que es menos favorable que teníamos en el año 2021. Tenemos costos más altos de energía, es decir, de casi todos los insumos para la producción, tenemos una economía mundial ralentizada, tenemos una alta inflación y unos intereses internacionales que vienen justamente elevándose en el sentido de tratar de contener esa gran inflación que en los países desarrollados es más alta que inclusive en la que está registrando en el mismo Uruguay. Entonces tenemos un panorama externo que hay que tener cautela, hay que tener cuidado. En el mediano y largo plazo somos optimistas porque vamos a tener lógicamente en el pospandemia una recuperación de la economía mundial y el Uruguay va a estar preparado para ofrecer los alimentos y los productos de calidad que surgen del campo y es en ese sentido que estamos diseñando nuestra estrategia nacional de desarrollo agropecuario que justamente apunta a construir políticas públicas de largo aliento y que vamos a estar discutiendo durante todo este Expo Prado a efectos de obtener aportes de todos los sectores que quieran aportar su propuesta, sus ideas para la formulación de esta estrategia nacional en un panorama desafiante que no es solo el tema de los mercados pero también un desafío de carácter climático que se nos avecina y que incide e impacta en una producción que es vulnerable, que está a cielo abierto y que todos los procesos de cambio climático terminan siendo algún tipo de desafío que afecta negativamente los índices de producción. Ministro, pensando en la rendición de cuentas, ¿tiene expectativa que en el Senado se revierta la quita al INAC que se dio en diputados? Tenemos expectativa, yo entiendo que fue una mala decisión, en definitiva del punto de vista técnico lo que generaría la aprobación de este artículo en el Senado sería imponer o dejar un antecedente de detracciones para un sector productivo nacional, me parece que es una muy mala señal no tanto por el monto, que sí lo es, pero fundamentalmente por el antecedente. El Uruguay se ha comprometido a no aplicar retenciones o detracciones a sus exportaciones, técnicamente esta medida aprobada en diputados que nosotros no estuvimos de acuerdo porque surgió a última hora, vamos a hacer todos los esfuerzos en el Senado para revertir esta decisión. Ministro, va a ser un año de que está cerrado el frigorífico Rosario, son 400 familias sin trabajo, ¿hay alguna novedad de China? Porque se hizo todo lo que en realidad el país asiático quería respecto a este tema. Bueno, son un poco menos las familias de los trabajadores de allí, pero no deja de ser un impacto grande en la comunidad, estamos muy preocupados, recibimos a los trabajadores esta semana en el Ministerio, estuvimos dialogando respecto de las condiciones, hemos enviado una carta hace pocos días conjuntamente con el Ministro de Trabajo, no tanto hablando de las circunstancias con las cuales se cerró o se suspendió la habilitación para China de este frigorífico, pero sí hablando del impacto social que tiene esta medida tan prolongada. No es usual que China suspenda durante tanto tiempo una planta cuando hay una no conformidad como efectivamente ocurrió en este caso. El Ministerio de Ganadería hizo todos los esfuerzos técnicos para levantar las observaciones, para corregir un procedimiento equivocado que procedía de la propia empresa, esto está resuelto técnicamente, estamos a la espera que las autoridades chinas, el propio embajador estuvimos hablando de este tema hoy y tenemos expectativas que se pueda resolver pronto. Gracias, Fernando. Muy bien, fue una visita a la misión oficial, muy favorable, muy positiva, firmamos allí con el Ministro Marcos Montes, el Ministro de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil, un memorándum de entendimiento para formalizar lo que ya viene ocurriendo, que es el muy buen entendimiento entre los técnicos de ambas carteras a nivel de frontera en cuanto a defensa sanitaria, tanto animal como vegetal, pero formalizando esta decisión, también le dimos una especie de marco presentando lo que fue la propuesta uruguaya del programa de la bichera, la cual obtuvimos como respuesta desde Brasil que ellos estarían políticamente decididos a acompañar el programa, de punto de vista técnico por supuesto, y cuando llegue la etapa de conformar la barrera biológica en la frontera de más de mil kilómetros que tenemos con Brasil, ellos estarían dispuestos a que esta barrera sea en el territorio brasileño y a costo de ellos. Resta avanzar en el detalle de la propuesta, pero la decisión política fue manifiesta por el propio Ministro y por su equipo técnico también.